Bueno, pero seguimos hablando sobre este mismo tema y claro, son varios los perjuicios, los efectos incluso que está causando este paro ya varios días consecutivos, cada vez son más las cisternas incluso que no pueden llegar hasta los diferentes puntos del país, hasta los surtidores para poder abastecer de combustible, de diésel, entre otros, a todo el parque automotor en el país. Misael Franco, posero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, nos informa sobre este tema, que claro, está preocupando además a toda la población porque nuevamente se han podido ver largas filas en algunos de estos surtidores. Ayer eran aproximadamente 300 las cisternas que estaban varadas, hoy son más de 500. ¿Cuál es el efecto y el perjuicio que está causando esto a la población? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Lorena, muchas gracias por la entrevista. Realmente estamos muy preocupados desde el YPFB. Primero eran los bloqueos. Ahora, el día de ayer, estaban circulando algunos videos en las redes sociales donde veíamos que estaban prendiendo fuego cerca de las diferentes cisternas que están varadas entre la carretera Cochabamba hacia Santa Cruz. Es esto bastante alarmante para nosotros porque estamos transportando un combustible que es muy inflamable. Tenemos diésel, tenemos gasolina y esto si llega a acercarse o estar ahí cerca de la cisterna, una chispa, esto puede llegar a explotar la cisterna, la otra, la otra y puede ocasionar graves problemas a las personas que están cerca, quemaduras de tercer grado hasta la muerte de una persona. Claro, y esto es un peligro, no solamente para ellos mismos, para quienes están bloqueando, sino también para quienes están a todos los alrededores. ¿Se ha logrado identificar tal vez a estas personas que iniciaron con esta actitud, con este fuego? Ayer nuestro equipo legal de YPFB estuvo en el lugar, está tratando de identificar a las personas que han prendido fuego cerca y nosotros vamos a hacer las acciones legales que correspondan para las personas que han hecho este atentado contra las cisternas. Porque no solamente es contra las cisternas, sino contra los pobladores y los mismos bloqueadores que si eso llega a explotar puede ocasionar muchas personas fallecidas. Ahora, para tranquilidad también de la gente, el combustible está, sin embargo, sí se tiene un poco de dificultad para que pueda llegar hasta las diferentes regiones del país. Estas más de 500 cisternas, las que están paradas en diferentes puntos, ¿de cuánto sería más o menos el volumen que estaríamos hablando? ¿Y cuánto es el volumen incluso que se necesita para poder abastecer a todo el parque automotor del país? Actualmente el volumen que está en litros entre la carretera Cochabamba a Santa Cruz son 10 millones de litros que están en estas 300 cisternas, entre gasolina y diésel. Y están por llegar 1.300 cisternas. Esto corresponde a 46 millones de litros que van a abastecer la ciudad. Más o menos la ciudad por día se abastece con 7 millones de litros. Pero actualmente le decimos a la población que no se preocupe porque nosotros tenemos tanques de almacenajes en cada departamento. En el departamento de Santa Cruz tenemos uno, en Cochabamba tenemos uno, en La Paz tenemos uno, tenemos a reserva. Pero si estos bloqueos siguen, obviamente que esas reservas van a bajar un poco, ¿no? Por eso nosotros le decimos a los bloqueadores que dejen pasar las cisternas porque realmente se necesita este combustible. En diferentes sectores. Estas plantas de almacenaje que tienen diferentes volumen y estas cisternas también con estos diferentes volumen, ¿para qué regiones son? Y además, ¿para cuánto tiempo estaríamos hablando que podría llegar a abastecer a todo el país? Por ejemplo, estaríamos hablando tal vez de dos días, de una semana, un mes. ¿Cuánto este volumen que se tiene actualmente llega a abastecer? ¿En cuánto tiempo? Este volumen que nosotros tenemos almacenado actualmente en nuestras diferentes plantas va a abastecer hasta la próxima semana. Pero nosotros estamos sirviendo varias logísticas para poder ingresar cisternas por otros puntos que no están bloqueados. No te lo podemos decir porque nos pueden bloquear también esos puntos. Así que nosotros estamos haciendo ingresar cisternas para poder abastecer a nivel nacional. Claro, y es importante también porque ayer incluso se había hablado de estas diferentes rutas. Sin embargo, ya estarían bloqueadas por día. ¿Cuánto se llega a descargar? ¿Cuánto es el combustible que llega incluso hasta nuestro país en diferentes medios? Ahorita no te puedo decir el dato exacto porque estamos elevando los volúmenes por si estos bloqueos persisten. Pero por día nosotros estamos en Santa Cruz, consumen más o menos las movilidades, unos 7 millones de litros que vamos despachando nosotros por departamento. ¿Se podría llegar a generar tal vez desabastecimiento? Ojalá que no, estamos trabajando nosotros, estamos trabajando al 100% para que no se genere este desabastecimiento. Pero a veces la gente entra en desesperación en sus casas, en sus departamentos y quieren ir a cargar gasolina. Tienen medio tanque, van, cargan tanque a full y esto hace que en las diferentes estaciones de servicio se llegue a agotar el combustible. Se agota en esa estación de servicio, pero no es que se agota en las plantas de almacenaje de YPFB, sino que la estación de servicio nos tiene que avisar a nosotros que se le agotó. Nosotros activamos que salga una cisterna y en ese transcurso es que a veces vemos que en una estación de servicio no hay combustible. Pero no es porque se ha acabado en la planta de almacenaje, sino que tiene que llegar nuevamente la cisterna y descargar. Las largas filas hacen que se agote rápido el combustible en las diferentes estaciones de servicio. Exactamente, y se pide a la población a que tenga calma, a evitar lo que es la especulación, no cargar tal vez combustible una misma persona, un mismo vehículo, dos días. Porque claro, hay que dejar también para los demás hasta que se pueda solucionar este tema y las cisternas puedan llegar también hasta estos diferentes puntos. Ha sido importante poder conversar con usted, que nos dé a conocer estos volúmenes, pero sobre todo que el combustible está, que existen estas plantas de almacenaje para tranquilidad de la población y evitar una vez más las largas filas. Un gusto y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias Lorena, el gusto es de nosotros. Hasta luego. Ha sido un placer que nos esté acompañando. Bien, usted ya lo ha escuchado, se está trabajando en logísticas para las rutas alternas, para que estas más de 500 cisternas, las cuales están paradas en estos diferentes puntos, puedan llegar hasta los diferentes surtidores, claro, en las regiones en nuestro país. Calma, tranquilidad, evitemos lo que es la especulación y por supuesto las largas filas. Seguimos.